Buenos días, Claudia. Así es, muy buenos días para todos. Ya se acerca el fin de semana, ya es jueves, se nos fue la semana con lluvias y el fin de semana nos esperan con las mismas condiciones. Lluvia ligera presente, temperaturas frescas, ya para inicios de la próxima semana comenzará a cambiar la condición de cielo y también empezará a subir nuevamente el termómetro, pero de momento a estar bien abrigaditos. Muy bien. Nos preparamos. Adelante, Gaby. Muchísimas gracias, vámonos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves ya se aproxima el fin de semana y hay que estar bien enterado de las condiciones climatológicas, lo que nos espera para el fin de semana. A esta hora de la mañana la temperatura se mantiene en 17 grados centígrados. Vemos el viento proveniente del noreste, ligero a 3 kilómetros por hora, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1020 milivares. Mientras tanto, los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León vemos a continuación temperaturas que van de 15 hasta alcanzar valores de tan solo 18 grados. Centígrados amanecemos con un ambiente bastante fresco. Lo que es Galeana se registra una temperatura de tan solo 9 grados. En Doctor Arroyo, 11 grados centígrados. Colombia con 16, al igual que Cerral, Bolinares y Guadaluises. Allende también registra los 16 y General Terán. En el transcurso de esta jornada la condición de cielo que dominará será nublada. Seguirá vigente el pronóstico de lluvia. Un 40% la probabilidad de que estas lluvias se presenten en forma ligera aquí en el área metropolitana. La temperatura máxima aumenta a tan solo 20 grados centígrados y por la noche cae el valor a 17 grados. Para los siguientes 5 días, para que vaya planeando muy bien sus actividades de este fin de semana, vemos a continuación como todavía viernes, sábado y domingo dominan condiciones de cielo inestables. Un cielo nublado, el pronóstico de precipitación en forma ligera elevado y las temperaturas máximas frescas de tan solo 18 y 20 grados centígrados. Por la mañana, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 15 y los 16. Para lunes y martes, esperan ya las condiciones de cielo un poquito más tranquilas. Se aleja la posibilidad de precipitación. Esto permite que la temperatura comienza a ascender a valores de 24 grados centígrados. Sin embargo, por la mañana continuaremos con temperaturas frescas, marcando la mínima 15 grados. Vamos a conocer el total de luz solar para el día de hoy jueves. La salida del sol se presentará a las 6 con 57. La puesta se espera a las 5 con 55, dándonos un total de 10 horas con 58 minutos. La próxima fase lunar será una hermosa luna llena, que dará cambio este lunes 14 de noviembre a las 7 de la mañana con 52 minutitos. Vámonos ahora de lleno con la imagen de satélite. El día de hoy se pronostican lluvias en gran parte de la República Mexicana. Tendremos lluvias fuertes en estados del noreste, sobre el oriente, por supuesto en el centro, en el occidente, en el sur y sureste de la República Mexicana. También se prevén lluvias en forma de chubascos aislados. ¿En qué entidades? En Chihuahua, en Durango, en Zacatecas. Estas precipitaciones, todas estas condiciones de inestabilidad se deben a esta tormenta. La tormenta invernal, la primer tormenta invernal de la temporada que se localiza al norte de lo que es el estado de Chihuahua y Coahuila. Este sistema también mantiene temperaturas bastante frías en los estados del norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Tenemos también posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en las zonas superiores a los 4.000 metros de altura para que se presenten estas condiciones de caída de nieve o agua-nieve en los estados del noreste, oriente y centro del país. Vemos también esta zona de inestabilidad con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico como se encuentra aportando nubosidad y humedad hacia la zona occidente y sur de la República Mexicana. Para la península de Yucatán también no se descarta el pronóstico de precipitación. Vamos a conocer ahora las temperaturas mínimas y máximas. El día de hoy en Guadalajara llegamos a una temperatura de 23 grados como máxima, condición de cielo inestable, probabilidad de lluvia con tormenta eléctrica, al igual que en Chihuahua. En Tijuana la temperatura llega a 27 grados centígrados. En la Ciudad de México la mínima es de 11 grados, la máxima alcanza los 19. La condición de cielo es inestable con probabilidad de lluvia en forma de chubascos y tormentas eléctricas. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más información. No le cambien. Muy buenos días. De completamente despejadas ya el martes, las temperaturas máximas aumentarán hasta llegar a 24 grados y las mínimas se mantendrán en 15 grados centígrados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Muy buenos días. Ya estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. En esta mañana de jueves son las 7 con 34 minutos y la temperatura se mantiene en 17 grados. Vemos a continuación el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1020 milibares. Vamos a conocer cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman nuestra entidad. Esta mañana se registran temperaturas sumamente frescas. Vean nada más Galeana se mantiene con 9 grados centígrados. Domina un valor de 15 grados en Sabinas, en Santiago. Tenemos una temperatura de 16 grados para Colombia, Cerralbo, Montemorelo, Linares, Gualauices, General Terán y Allende. Para el transcurso de esta jornada se prevén ya condiciones de cielo nubladas, sobre todo en el transcurso de la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados centígrados. Hay que recordar que continuamos con probabilidad de lluvia en forma ligera. Tenemos un 40% para el día de hoy y la temperatura por la noche desciende a 17 grados centígrados. Para los siguientes cinco días, para que vaya planeando muy bien este fin de semana, que inicia justamente el día de mañana, le tengo noticias. Continuamos con condiciones de cielo nublado. Sigue vigente el pronóstico de precipitación, sobrepasando el 50% la probabilidad. Tenemos las temperaturas máximas que alcanzarán 18 y 20 grados. Y al amanecer continuamos también con temperaturas frescas de 15 y 16. Para el lunes se prevé ya que se aleje la posibilidad de precipitación. Esto permite que la temperatura máxima llegue a 24 grados. El día martes también alcanzamos una máxima de 24 con un cielo despejado. Sin embargo, al amanecer continuaremos con ambiente fresco para que se abrigue bien, abrigue bien a los pequeños. Al momento de enviarlos a la escuela tendremos mínimas de 15 grados centígrados. El total de luz solar para hoy jueves. La salida del sol se presentó a las 6 con 57. La apuesta será a las 5 de la tarde con 55 minutos. Esto nos da un total de luz solar de 10 horas con 58 minutos. Le presento la próxima fase lunar que cambia el lunes. Lunes 14 de noviembre a las 7 de la mañana con 52 minutos a luna llena. Y vámonos ahora con la imagen de satélite para explicarle los sistemas que están afectando a la República Mexicana. Como podemos observar, tenemos nubosidad en la mayor parte de la República Mexicana. Se prevén precipitaciones fuertes en los estados del noreste, sobre el oriente, parte del centro, sur, sureste de la República Mexicana. También se prevén precipitaciones al occidente de la República. Esto se debe a varios sistemas. Sobre el Pacífico Sur tenemos esta zona de inestabilidad con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Está aportando gran nubosidad hacia los estados del occidente y sur del país. Tenemos ya la primera tormenta invernal de la temporada que se localiza al norte de lo que es el estado de Chihuahua y Coahuila. Y también afecta con presencia de nubosidad y pronóstico de lluvia. Además, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 6 de la temporada continúa abarcando gran parte de la República. Es por ello que tenemos ambiente fresco en la mayor parte de los estados de la mesa norte y de la mesa central. Tenemos también evento norte con rachas de 60 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México y de 90 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vámonos ahora a conocer las temperaturas mínimas y máximas. Antes le comento que tenemos también posibilidad de caída de nieve o agua-nieve únicamente en las zonas montañosas superiores a los 4 mil metros de altura en los estados del norte, oriente y centro de la República. El día de hoy en Saltillo la mínima es de 7 grados al amanecer. La máxima llega a 14 grados en Guadalajara. El termómetro variando entre los 13 y 23, por supuesto, con presencia de nubosidad y pronóstico de precipitación. Para la Ciudad de México, Torreón, Tampico, condiciones de nubosidad, posibilidad de lluvia. En la Ciudad de México la máxima llega a 19 grados. En Mérida la máxima alcanza los 32 grados centígrados. Y en la capital sonorense tendremos un cielo completamente despejado y la máxima llegando a 32 grados. Hasta aquí con mi reporte completo del pronóstico del tiempo. Volveré en unos minutos más con más información.